en estos momentos vine a coger un poquito de sombra en el cruce de uno de tantos cruces del tren de carga y están saliendo los turistas que parece que se estaban bañando en ese lugar veo la guagua que está allá detrás y ellos vienen por aquí caminando o sea que esto es turístico turístico de lo bueno así es ahí el puente donde están los yates que quiero ir ya mismo allí entonces los turistas que nos visitan están encima todos los que en la romana cruzando la vía del tren la vía del tren vienen ellos de disfrutar la playa de la romana eso es me huele a turismo se lo están disfrutando pero de forma apoteósica míralo como vienen todos ellos ahí mira disfrutando de nuestro país y tú te lo estás disfrutando a través de paseíto con gustavo en el pueblo de la romana mírale la pinta a ese de la flanelita blanca mírale la pinta con el cigarrillito y el gorrito mira mira que pinta bastante turista que entraron hoy a este lugar tú lo estás disfrutando conmigo no sabía yo que te iba a dar esta primicia en este día en este día eso eso se puso rojo significa que por aquí viene si se puso rojo es que viene el privilegio lo vamos a tener ahora en exclusiva por aquí va a cruzar otro vagón otro tren de carga que quiere caña eso lo que viene ahí ahora ya mismo a mi amigo y después de eso dame el favor si te puede echamos a caña que no te quejes se puso rojo esto significa que algo viene por ahí alerta nadie cruce ya viene ya viene ya viene no se meta nadie lo escucho afuera están los turistas esperando para verlo también miren y al